Hola a todos y gracias por verme una vez más. Mi nombre es Jimena y quiero comenzar con una pregunta acerca de si tienes una radio en casa que es muy de antigua y que pues no tiene ni USB ni conexión Bluetooth, pero te gustaría que sí lo tuviera. Así que el día de hoy quiero presentarte un dispositivo que quizá pueda dar la solución a ese inconveniente y hacer que tu radio antigua luzca como una radio moderna. Quédate conmigo y comencemos. Para convertir una radio antigua en una radio moderna utilizaremos este dispositivo llamado transmisor de FM. Comentarles que hice un video anterior donde lo probé en una radio de automóvil y funcionó muy bien. Si gustan ver ese video, está en la caja de descripción. A partir de ese video se me ocurrió que podría utilizarlo para convertir cualquier radio antigua en una radio moderna, ya que mi radio como lo pueden apreciar no tiene ni entrada auxiliar, ni USB ni mucho menos conexión Bluetooth. Como se puede ver el transmisor de audio FM, viene fabricado para ser conectado en la cigarrera del automóvil. Pero lo que quiero demostrar es que puede funcionar con un voltaje externo. Teniendo en cuenta que la cigarrera tiene salida de 12 voltios continuos, nosotros lo conectaremos a 12 voltios de una fuente de alimentación externo regulable. Esta fuente de alimentación se puede regular desde un voltaje de 3 a 12 voltios. Nosotros utilizaremos un voltaje de salida de 7.5, que es suficiente para que el dispositivo funcione, porque el transmisor trabaja internamente con 5 voltios. Para conectar el dispositivo a la fuente de alimentación tenemos dos opciones. La primera es que utilicen un conector hembra de la cigarrera del automóvil, como se puede apreciar en la imagen. Y por las salidas que tienen lo conectan a la fuente de alimentación externa. La segunda opción es conectar el dispositivo directamente con las terminales positivo y negativo. Nosotros escogeremos esta última opción. La salida negativa de la fuente de alimentación la conectaremos en cualquiera de los extremos del transmisor. La salida positiva en la parte central del dispositivo. Y como ven, la pantalla del transmisor está encendida. Aclaramos que nosotros solo para fines demostrativos hemos utilizado terminales tipo caimán, pero ustedes pueden utilizar cinta aislante para asegurarlo de manera que no se desconecte. Una vez encendido nuestro transmisor FM, tendremos que sintonizar una frecuencia de FM disponible. Para cambiar la señal de frecuencia transmitida, presionaremos el botón del medio, representada por la letra M. La pantalla del transmisor empezará a parpadear y luego con los botones de adelante y hacia atrás buscamos una frecuencia de FM disponible. En mi caso será la frecuencia 107.8. Dejamos unos segundos hasta que la frecuencia seleccionada se estabilice. Seguidamente van a su radio y sintonizan la misma frecuencia que pusieron en el transmisor, que en el caso mío será el 107.8. Es en este instante donde colocaremos nuestra memoria USB en el transmisor de FM y de esta manera podremos disfrutar de nuestra música favorita. Para enviar música por medio del Bluetooth tenemos que desconectar la memoria USB del transmisor. Luego en nuestro celular en la sección de ajustes. Activamos el Bluetooth para que inicie la búsqueda del transmisor FM, que estará con el nombre de BT-Cab. Lo seleccionamos y esperamos a que termine de vincularse hasta que nos diga conectado. Nos dirigimos a nuestro reproductor de música y seleccionamos la canción de nuestra preferencia. Cuando tengan una llamada entrante, aparte de escuchar el tono de llamada, escucharán una voz que les dirá el número entrante en inglés. Así que para contestar, solo bastará con presionar una sola vez el botón que tiene la señal de teléfono. Hola amigos, listo, bye. Para terminar la llamada, presionan el mismo botón. Lo bueno del modulador es que se puede conectar varias radios a la misma frecuencia FM y escucharlos en todos. ¿Qué te pareció la idea de convertir tu radio antigua en una radio moderna con la ayuda del transmisor de FM? Cuéntame en los comentarios que tal te fue, si te fue útil o no este dispositivo. Te animo a que te puedas suscribir a mi canal y que por supuesto actives la campana de notificaciones para seguir recibiendo mis videos. A que le pides me gusta a este video si te ha servido y por supuesto compartirlo con tus amigos. Que tengas un estupendo día y conmigo te da hasta la próxima. Thank you for watching. Bye bye.